Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo y ahora sí que va a ser más rojo que nunca y antes de seguir vamos a presentar a nuestros invitados con nosotros está el portavoz adjunto del Partido Popular y la Asamblea de Madrid don Rafael Núñez, buenas noches Buenas noches, Jesús Ángel Más rojo que nunca no será por mí, desde luego No, por lo que vamos a contar Ah, vale, vale Dios me libre Y por el apellido también Vale, vale No, pero esto se va a poner caliente, muy rojo cuando algo se pone caliente se pone el color rojo, ¿no? Entonces sí, entonces sí Y con nosotros también está nuestro habitual aquí ya, un clásico, el señor Fran Trejo ¿Qué tal? Señor Trejo ¿Cómo estamos con Jesús Ángel? Está esa corbata muy pro monarquía, ¿no? Eso siempre En particular, Juan Carlista En particular Pues vamos a empezar Porque la primera noticia Que quiero comentar es la siguiente Dice El Senado pide Atención La información remitida por Begoña Gómez A las administraciones Ojo Que dentro de la comisión Que investiga los contratos públicos De suministro de material sanitario Señor Señor Núñez Estamos hablando De que el Senado Mucha gente critica ¿Por qué no está ya Begoña Gómez Citada en ese dado? Pero parece que se está poco a poco Preparando Digamos Que en un futuro Esta señora Vaya a declarar Porque ya Su caso Está incluso en un juzgado Siendo investigado El presidente del Partido Popular Dijo Que no era su estilo Ni era Tenía su intención No era su intención A priori Llamar a la esposa Del presidente del gobierno A declarar Entre otras cosas Porque nosotros No somos como la izquierda La situación está cambiando Parece que el caso De la esposa Del presidente del gobierno Cada vez tiene más recorrido Parece que el recorrido legal Ya es En fin Inevitable Y son Muchas las circunstancias Que rodean a Begoña Gómez Que Que yo si fuera El presidente del gobierno Y fuera la afectada Estaría verdaderamente Preocupado Decía la Expresidente La ex Mujer de Nicolás Clegg ¿Os acordáis del vicepresidente Del gobierno del Reino Unido Nic Clegg Que era El partido Liberal Que Sí Que es española Es madrileña De hecho Que si Ella hubiera hecho Una décima parte De las cosas Que ha hecho La mujer Del presidente del gobierno Sería un escándalo Mundial Porque en el Reino Unido Este tipo de cosas Aunque solo sean De carácter estético No estoy hablando Ni siquiera De 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 problemas De tipo legal O jurídico Sino por una cuestión estética Se hubiera acabado Por supuesto La carrera De su marido Del que fue Vicepresidente Del gobierno Del Reino Unido De manera que Poca broma Con esto Vamos a ver Hasta donde llega Pero yo tengo Para mí Que aquellos días De reflexión Que se tomó El presidente Del gobierno De alguna manera Estaba creando El relato El marco mental Para Poner En duda Las decisiones Que a los pocos días Pocas semanas Es decir Hoy Están empezando A tomar Los tribunales Al respecto De su mujer Señor Trejo Lógicamente Que la mujer De Pedro Sánchez Vaya a declarar Al Senado Es cuestión de tiempo Después de lo que estamos viendo Yo creo que Es cuestión de tiempo Después de Como se ha pronunciado Al Senado Hoy Pidiendo Más información A Moncloa Yo creo que En las próximas semanas Vamos a ver Como la señora Gómez Va a pasar por el Senado Y si no pasan Las próximas semanas Pues a final De la comisión De investigación Lo que yo sí que le agradecería A los senadores Del Partido Popular Y a los diputados Del Partido Popular Es que cuando tengan delante A un presunto corrupto De la trama Coldo Le digan Que si tienen que responder Que respondan Sin papel Es decir Que no los dejen De entrar Con las respuestas escritas Es decir Tú a una comisión Vas Llorado Llorado Y miccionado O sea No vas con un papelito Como hemos visto Y a la señora Armengol Leyendo lo que le ha escrito Su defensa legal Porque Lo que ha hecho Y la señora Armengol En el Congreso Ha sido defenderse Legalmente De las posibles Acusaciones Que va a tener En las próximas semanas Ojo Con el tema Que no es que lean Porque No, así responde mejor A las preguntas Que le hacen Los de su propio partido No, no Recordemos que estos señores Van a leccionar Por sus propias defensas Van a leccionar Por su propia defensa Porque esperan Que en algún momento De la investigación De la trama Sean imputados Entonces Ellos leen Y esto Los señores diputados Del Partido Popular O de Vox O de cualquier otro partido Que les pregunten Se lo tienen que dejar Muy clarito Y decir Oiga Usted aquí viene sin papeles Aquel que venga sin papeles Se le llama la atención Se le llama el orden Y se le quitan los papeles Las comisiones son para algo No es para que llevemos allí El libro de PTT Y leamos O llevemos allí Lo que nos dice por la mañana El Partido Socialista Y adelante O el relato Como hablaba antes El diputado Es decir Sánchez ha construido un relato Y ese es el relato Que nos están metiendo En las mismas comisiones De investigación Pues vamos a seguir Porque atención Lo que dice Esta noticia Dice El juez Del caso Begoña Gómez Va en serio Las acusaciones Ya pagan 10.000 euros De fianza Tenemos al otro lado De Sky A don Fernando Sancho Buenas noches ¿Cómo está usted? Don Fernando Buenas noches Don Jesús Ángel Y compañía Ante todo Hoy lo primero Darle la enhorabuena Por el programa De la noche electoral Un gran programa Extraordinario programa Que yo creo que Que debió ser seguido Por mucha gente Porque bueno Estuvo Una gran altura Pues muchísimas gracias Como siempre Don Fernando Y bueno Aquí me dice Don Fran Simón Que ya ha creado Usted tendencia El mundo de la moda Me ha venido Con la chaqueta rosa No hoy no Esta es No Don Fran Don Fran Simón Ah don Fran Vale sí sí Claro Efectivamente No bueno ya Pues Hombre pues ya La tengo hace años La verdad es que No Yo no sigo Demasiado las modas Porque bueno Pues tengo bastante Claro lo que me gusta Y lo que no me gusta ¿No? Pero Por ejemplo No, no Yo le pediré yo La marca Porque me gustó El color Don Señor Sancho El caso Begoña Gómez El juez peinado Se lo está tomando Muy en serio Estamos viendo Que ya ha dicho A las acusaciones Particulares Que ponga en su fianza Para continuar El proceso Ha dicho Que la UCO Empiece la investigación La UCO Que ya hizo también La investigación De Aldama O sea Que ya tiene Bastante información De Begoña Gómez También Hemos visto El ridículo De la Fiscalía Que primero Quería que se Destimara el caso Y ha recurrido Directamente A la audiencia Provincial Para que se Destime el caso Ni siquiera Deja al juez Que haga su Su trabajo De investigar En la fase De instrucción Porque La ¿Usted cree que La Fiscalía Está intentando Actuar O actúa Como abogado Defensor De Begoña Gómez Porque Hay mucho Que hablar Y mucho Que va a salir Bueno Que actúa Como abogado Defensor De Begoña Gómez Es una evidencia O sea Eso es una evidencia Sobre mucho Que ya salir Es decir Se han publicado Muchas cosas No sé Si hay otras Sin publicar Pero con lo que Se ha publicado Hay temas Para pensar Que bueno Pues que Que no es normal Es decir No es absolutamente Nada normal En ninguna sociedad Democrática Lo dijo La abogada Internacional Que fue Mujer De un Vice O sea Del vice Primer ministro De Inglaterra ¿Verdad? Que es española ¿Verdad? Y dice Si esto lo hago yo Cuando era La esposa De un vice Primer ministro De Inglaterra Dice Me quema Me quema En Trafalgar Square Quiero decir Que Y esta persona Que lo decía Pues es una Reconocida Letrada Quiero decir Que no se dice Por decir Ni se dice Por hablar Lo que está pasando En España No puede pasar En ningún país Democrático No puede O sea Ahora mismo Somos una excepción Dentro de las Democracias Occidentales Una excepción Bananera Absolutamente Y el hecho Por ejemplo De la no renovación Del Consejo General Del Poder Judicial Que por cierto Hoy Ha estado El presidente En funciones Del Consejo El señor Guilarte ¿No? Ha sido muy ingenioso Cuando ha dicho Ahora ya Dice Me piden que dimita Dice Hombre Ahora ya Después de reflexionar Ya no se dimite ¿No? O sea Después de un periodo De reflexión Y Ahora el problema Es O sea Estamos viendo Que todo lo que Lo que quiere Sánchez Supuestamente decir Y acusando al Partido Popular De anticonstitucional O de por no renovar El Consejo No se puede Negociar nada Ni renovar Consejo Ni hacer nada Con una persona Que solo quiere poner Las instituciones Absolutamente a su servicio ¿No? Que la Fiscalía Era una exministra suya Que ahora mismo Pues es un Es decir Todas las instituciones El FIS Es un Destacado Miembro del PSOE El presidente Del Constitucional Es una vergüenza O sea Si esto fuera al revés Si esto por ejemplo Lo hubiera hecho En sus ocho años De mandato José María Aznar Poniendo a todos Digamos A unos sus leales De una manera ¿Se acuerda usted Por el Que ni siquiera Fuimos a la guerra Las manifestaciones Cortaban las calles Montaban unos líos Es increíble Bueno Y luego fue O sea Esto no es propio De una democracia Y por eso digo Que es absurdo Renovar y negociar Cualquier cosa De renovación Ni de consejo general No se le puede dar Nada Porque es Un auténtico Digamos Es un Un dirigente político En línea Con Lo mismo Que El mismo proceso De Chávez En Venezuela La única diferencia Es que hay una jefatura Del Estado Que En fin Que hay muchos Que le exigiríamos Mucho más Pero es indudable Que es un freno Hay una diferencia Al final La única Y es la única diferencia Realmente Con el proceso venezolano Que aquí Lo que estamos viendo aquí Que aquí existe Una jefatura del Estado Y todos esperamos Que al final Quieras o no Aunque no haga nada Ahí está Y eso sí Eso es un freno Es un freno Y bueno Con lo que respecta A lo del juez Peinado Y las asociaciones Particulares Creo que esta persona También Vox O lo había pedido ¿Verdad? Esta Vox Hazte oír Y manos limpias Bueno Saben que Que al final En definitiva Pues Hay Hay mucho Que discutir Luego Aparte Hay otra Otra denuncia Por parte de Hazte oír En otro Que se está instruyendo En otro juzgado Quiero decir Que no solamente La denuncia De manos limpias Sino que hay otra Que por lo que dicen Tiene una argumentación Impecable La de Hazte oír O sea Es una situación Complicada Y luego Por esta también La UCO Ahora el juez Peinado Ha dado a la A la UCO Digamos Bueno Pues la potestad O el encargo De tirar Y la UCO Es la que ha descubierto El caso Goldo Y la UCO Es la que ha llegado Tirando de la manta De las mordidas Hasta la población Donde tiene fijada Su residencia El hermano De Pedro Sánchez Con lo cual Hoy por hoy La UCO A la que no se atreven A decir todavía Que está en la fachosfera Ni que forma parte De esa conspiración De los hombres Del puro Poderosos Que en las terrazas De Madrid Que tienen a medios A la derecha A la otra derecha Estas cosas Bueno Que son los argumentos Y las excusas Para intentar Pues Censurar Y tener el poder De una forma De una forma Totalitaria Bueno pues Aún no se han atrevido A decir que la UCO Está en esa conspiración Tienen que forma parte De la fachosfera No sé si se llegará A ello ¿Verdad? Pero hoy por hoy La UCO Es un Yo creo que es Una espada De Damocles Importante Que no pueden controlar Que no la pueden controlar No la puede controlar Marlaska No la pueden controlar Prácticamente nadie Y ahí tienen una Una situación complicada Es muy Es muy curioso ¿Verdad? Lo de la casualidad Yo siempre digo Esto es una casualidad Mientras no se demuestre El contrario Y nadie me va a sacar de ahí Yo no estoy diciendo Es una casualidad Que oye Tirando de las mordidas De la trama Se haya llegado Hasta Hasta la pequeña Población lusa En la que tiene Fijada su residencia El hermano de Pedro Sánchez El hermano músico Es Es una situación Había un Un psiquiatra muy famoso Que decía Que nada es casualidad Bueno Yo voy a decir Que es casualidad Porque al final Ahora Están Ya sabes Cómo Estamos En esta situación De que yo no lo había Vivido esto Bueno Lo digo porque Incluso Pude vivir Los últimos años De franquismo Estudiando periodismo Ya había muerto Franco Cuando empecé Pero En Madrid Y ahí verdaderamente Todavía estaba La situación Y bueno Desde luego Era el tardo franquismo Por decirlo de alguna forma Pero no se veía Esa situación De asfixia Defensora Ni informativa Ni que te tienes Que reprimir Porque ojo Con lo que dices Como se está viviendo Ahora Esto es una Esto es una Es una barbaridad Totalitaria Además Además es global Esto no solo de España Pero bueno Lo de España Es un caso muy especial Porque nadie Ninguna democracia occidental Se atreve a llegar Tan lejos Como está intentando Llegar a Sánchez Que por cierto Exactamente Ayer parecía Que había ganado algo Y verdaderamente El resultado de ayer Ha sido el peor O sea El peor resultado Que se le podía dar a Sánchez Porque si Si el partido Socialista catalán Hubiera sacado Dos menos Y Puigdemont Dos más Pues Sánchez Aún tendría Digamos Más fácil Poder investir A Puigdemont ¿Verdad? En la presidencia Y si Con Puigdemont Efectivamente Es un auténtico Caramero Envenenado El peor El peor resultado El peor Que se le podía dar A Pedro Sánchez Y dice No que le dará A Puigdemont Es que Es imposible O sea Como le va a dar A Puigdemont Es que Sería una revolución Incluso dentro Hoy cuando El partido Socialista catalán A través de su De su portavoz Me parece Se llama Nuria Patton No lleva acento Será Patton Como el Como el general Estadounidense Patton No será Patton Nuria Patton Digo yo No lo sé No lo tengo muy claro Por eso Nuria Patton Ha dicho que Vamos Que ni de lejos Y esto no lo ha pactado Ni con Moncloa Ni con Ferraz Ha salido Esto es un Un previo aviso Del partido Socialista Que ya se huele Y ha dicho Antes de que nos digan nada Vamos a decir Que ni de lejos Le vamos a hacer A Puigdemont Entonces Bueno Está habiendo Hay una situación Interna Y lo tiene muy complicado Muy muy complicado Creo que afortunadamente Dentro de todo Vaya terminando Que creo que Afortunadamente Dentro de todo Estamos asistiendo A los últimos Coletazos Del sanchismo Pues que Dios le oiga Un fuerte abrazo A nuestro querido Fernando Sancho Y felicidades Por esa gran labor Que está haciendo Con su canal Muchas gracias Y igualmente Un fuerte abrazo A todos Un fuerte abrazo Bueno Lo primero de todo Quiero leer esta noticia Porque a pesar de todo Pedro Sánchez O Begoña Gómez Sigue las suyas Dice Begoña Gómez Se asocia con uno De los mayores Captadores de fondos De la Unión Europea Que el gobierno reparte A empresas Ahí lo pone Señor Núñez O sea Begoña Gómez A pesar de todo De que Está investigada Desde que la UCO La investiga De que tiene Tres querellas Otra por la cátedra Otra denuncia Por la famosa página web O sea También está denunciada Ante la Fiscalía Europea Ante la Oficina Anticorrupción Europea Ella sigue Con el mayor Asociándose Con el mayor Captador De fondos públicos Europeos Que por cierto Luego los adjudica Su marido ¿Cómo es la cosa? Explíquelo Yo creo que todo Responde a una sensación De impunidad Que existe En En la izquierda En general El Partido Socialista En particular Y este matrimonio Muy particularmente Van con todo Ya no disimulan ¿Para qué? No es necesario Desde un punto de vista Electoral Parece que no Sufren costes De hecho el Partido Socialista Acaba de ganar Las elecciones En Cataluña Con una cierta holgura Y ¿Para qué disimular? Dicen que la mujer Del César Debe ser honesta Y además parecerlo No sabemos si Begoña Gómez Es honesta Pero desde luego Las prácticas En las que ha incurrido En los últimos años No lo parecen Y que La contratación En fin Todo esto está Ya en los juzgados Parece que La cuestión Tiene recorrido legal Yo supongo Que en los próximos días Tendremos noticias Pero Esta noticia Que nos colocabas Al respecto De Oque Diario Es muy reveladora Sobre todo De la sensación De impunidad Que les adorna Son un matrimonio Que se creen Por encima Del bien Y del mal Y que se permite Incluso el lujo De darnos a los españoles Cinco días Para que reflexionemos Porque no era una reflexión Particular Nos concedía Ella no tiene miedo Porque sigue Recaudando fondos Claro Alguien podría pensar Bueno vamos a Cuando la justicia Está fechando directamente Hasta que la justicia No me confirme Que lo que estoy haciendo En fin No tiene No hay problemas En este tipo de prácticas Voy a cesar En mi actividad Claro Esto parecería lo lógico Lo sensato Pero Pero está haciendo Todo lo contrario O sea Redobla la apuesta Entonces No sé Vamos a ver En que acaba todo esto Pero desde luego Lo que parecía Un caso Según nos decía La izquierda Que era únicamente Para desgastar Emocionalmente Al presidente del gobierno Oiga pues parece Que el desgaste No va a ser solo Moral o emocional Que esto tiene Recorrido legal Y que impacta De lleno En el centro neurálgico Del poder del Estado español Que es el palacio De la Moncloa Bueno Hay que entender Donde estamos Y donde estamos Es que ahora mismo Esta señora Está investigada Está investigada Por dos delitos Que son graves Por uno Le pueden pedir cuatro años Y por otro Le pueden pedir dos Ojo con esto Que llevar seis años A tus espaldas Si esto va para adelante Yo estaría preocupado Evidentemente Como bien decís La demostración palpable De que a ella Le da lo mismo Pues es Que llegaría a ingresar En prisión Porque por ejemplo El señor Griñán No ha ingresado Yo Imagino que no Ingresará en prisión Porque el Partido Socialista Es un partido De lleno de Golfos y maleantes Dicho que se ve En el caso De que esta señora Fuera culpable De los delitos Que se le imputan Pero Es que me da igual Si no es culpable De los delitos Que se le imputan Es culpable De una falta De ética Y moral Nunca vista A lo largo Y ancho Del planeta Tierra En una democracia Ojo En una democracia En fin Normal Claro No nos vamos a ir A zagunda Pero Pero claro Hay que entender Que esta señora Y sigue los RQR En sus mismas historias Porque les ha ido muy bien O sea Hasta ahora Han ganado mucho dinerito Han funcionado muy bien Las empresas A las cuales Ella Ha ayudado Y ha representado Pues no sé Si sabéis Que Globalia Ahora Ha firmado Con una aerolínea De Marruecos Una serie De un acuerdo Pues que será probablemente Muy ventajoso Si si Con una aerolínea De Marruecos Siempre aparece Por ahí Marruecos Si es casual Es casual Entonces ¿Ha firmado un acuerdo Con una aerolínea De Marruecos Globalia Globalia La línea rescatada Por su maridito Ha firmado Un acuerdo Con una aerolínea De Marruecos Para poder Mover gente En todo el estrecho Es que no quiero reírme Porque de verdad Que la gente Investigue Quienes son los dueños De la aerolínea Marroquí Ya no digo más Pues para eso Los periodistas Están y tienen Que investigarlo Los economistas Hacemos otras cosas Pero lo que es increíble Es que todo esto Todo esto Siga sucediendo Y aquí nunca pasa nada O sea Aquí nunca pasa nada Ella le da igual Ella sigue yendo a ver Cómo captar más fondos De los colocadores Y de los chupópteros De toda esta Unión Europea Que hace Que solo le llegue el dinero A los que quieren llegar el dinero Pues para tal Que por cierto Ahora nos hemos enterado Que el famoso Kit digital Ahora quieren dar Mil euros para ordenadores Claro Cuando han visto Que ya no se lo pueden dar A sus colegas Porque Y claro Y que realmente Les ha hecho la Unión Europea Es que no llega nadie Oiga Es que no llega nadie Estos fondos del kit digital Bueno pues A ver Venga Vamos a ver Si damos mil euros Para un ordenador A ver si así Se animan a pedirlo Claro Es que las condiciones Luego son súper caninas Porque yo he hablado Con varias empresas Que te dedican a gestionar El kit digital Y bueno Es tremendo Te dan dos mil euros Para hacer una web Para hacer el mantenimiento SEO Para que la propia agencia Que te hace la web Te diga el mantenimiento SEO Tiene que hacer unos informes Claro Tienes que informar De los logs Que te da el SEO Claro Eso es imposible Para un empresario Que quiere trabajar Para Begoña Gómez No Claro Me atizo aquí una página Cobro cincuenta y tantos mil A mil euros 72 mil Una página que vale 200 euros Arriba A la que haga los demás Como los que hicieron La de Correos Que se llevaron también Un pastizal Y ahí está la de Correos Que una vez funciona Mejor que otras Pero bueno Aquí lo habéis dicho Esta señora Presuntamente Se cree impune Se cree impune Ante cualquier circunstancia De las cuales Se le está acusando En los juzgados Yo creo que hasta que El propio juez No le diga Oiga señora Que este tipo de acciones No las debe de hacer usted No las debe de hacer usted Si no Márchese Haga una separación Me hace una pregunta ¿Usted cree que Pedro Sánchez No le habrá dicho Estate quieta Y él habrá dicho Yo sigo a lo mío Porque hombre Sería prudente Estarse quieto Hasta por lo menos Que salga de la investigación Le voy a responder Don Jesús Ángel Si usted Ha escuchado Las entrevistas Que concedió El presidente del gobierno Después de hacer la goma Después de estar Cinco días Ahí esperando A ver A ver cómo podía Escalar el puerto Hasta que llegue el tío del mazo Y le atice Él siempre dice Que él escribió la carta Que la publicó En redes sociales Que no lo sabía su mujer Y cuando se enteró Su mujer le vino a decir Más o menos Pedro tú estás loco ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo que te vas a ir? Esto yo creo Que presuntamente Puede ser un negocio En comandita Es decir Vamos a ver Tú no estás trabajando Con Globalia Y al día siguiente Le apruebas un rescate En el cual tu marido También vota Lo mínimo es Ausentarse De esa votación Aunque tú prescribas Al resto de la granja De ministros Que tenemos Pasiendo en estos momentos En Moncloa Tú les prescribas Ese tipo de Pienso A lo suyo Es que tú En ese día No lo comas Lo suyo Es que tú Ese día Estés a dieta Porque te puede llegar Por otro lado Probablemente A partir de ahí Pues hombre Yo creo que Que siga dedicándose A captar fondos Precisamente El 99% Periódico puro De esos fondos Los dan Las administraciones públicas En particular El gobierno Que es de quien depende Aunque luego Pasen por las comunidades Autónomas Y que tú estés ahí Intentando captar fondos Para terceros Pues hombre Dice bastante ¿No? Dice bastante Claro Yo soy muy de Begoña Yo soy de Begoña Y de Illa Yo y de Illa Claro, por supuesto Me parece que roban pocos Y luego llega el maridísimo Y dice No, si es que No escribió cartas de recomendación Es que no son cartas de recomendación Son cartas de apoyo Vamos a seguir amigo Porque se acuerdan Cuando Sánchez Regó de subvenciones Gana Que luego fue Begoña Gómez Según el embajador De Gana Diciendo que Representaba la oficina De la mujer del presidente Y además Se presentó como la mujer Del presidente Hizo una carta Que lo dijo él El embajador de Gana No le decimos nosotros Atención Que después de todo esto Donde ella Habló con el embajador de Gana A ver qué negocio Podían hacer Después De que su marido Les llenara El depósito En subvenciones Ojo a esta noticia Que dice que el gobierno Esquiva La reunión De Begoña Gómez Como esposa Del presidente Con Gana Y niega a darle Asistencia Señor Trejo A ver Es un poco fuerte ¿No? Después de lo que hemos estado Viendo Con el respecto De Gana Que se presentó Como la primera dama Española O bueno En España Es verdad Que existe una primera dama Incluso La oficina De la mujer del presidente La oficina De la primera dama Venía diciendo Que la mujer del presidente Bueno en España Hasta donde yo sé Existe una primera dama En caso dos Una sería la reina Sofía Y después estaría su nuera La reina Leticia Y posteriormente En el momento que se regule Y se le dé un Eso estaría la mujer del presidente Aquí la historia es que su marido Da subvenciones a Gana Y luego va a ella Y dice ¿Qué hay de lo mío? ¿Qué hay de lo mío? Yo vengo con mi chiringuito aquí Y que te llamo De la oficina El presidente Y ahora te dice el gobierno Que no, no Esto de Gana Como que lo vamos a dejar Un poco Poco atrás Claro Es que Volvemos a lo de siempre Nadie 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 en absoluto Del círculo De la señora Gómez Y el señor Sánchez Han desmentido Ni una sola De las noticias Que ha salido en prensa Y esta es la primera vez Esta es la primera vez Que tratan de retractarse Es decir Cuando tratan de retractarse Y dar marcha atrás Algo hay Señor Núñez Todo esto lo han intentado tapar Con la señora Ayuso O sea Han querido tapar el sol Un caso de corrupción Que es como un sol gigantesco Con un grano de arena Y por casi lo consiguen Si no es porque la señora Ayuso Se ha defendido Con uñas y dientes Como un gato panza arriba Veintiuna veces Han desestimado los juzgados Las denuncias Que sobre la presidenta Ayuso Ha puesto a la izquierda Veintiuna veces Que hay que tener ánimo Para la tercera vez Que fracasas En tu intento De hacer oposición judicial A una presidenta Vuelvas a intentarlo Bueno pues lo han intentado Veintiuna veces Y seguirán intentándolo El tráfico Yo no soy jurista Pero el tráfico de influencias No hace falta ser Experto en leyes Para saber que es Cuando alguien recibe O solicita dinero A cambio de favores Por parte de la administración ¿Qué está haciendo esta señora? Que ya sabemos El diario El Confidencial Publicó cartas Donde aparecía la firma De esta señora Que ofrecía la influencia De alguien muy poderoso En España Presidente del gobierno A cambio de pedir De solicitar dinero No soy jurista Y menos aún Juez No puedo juzgarlo Pero Yo que soy lego en leyes A mí me parece Que encaja bastante bien Con el tipo penal Del tráfico De influencias Insisto En los cinco días Que se tomó Pedro Sánchez Que hay mucha gente Que piensa que Aquello fue simplemente Una toma de temperatura Para su partido Una estrategia electoral O de tipo demoscópico Yo creo que fueron cinco días Para cebar El monstruo De lo que llama La izquierda Y el separatismo Lawfare Es decir Estamos en un estado Donde el poder judicial Es un poder controlado Por la derecha Donde los jueces Son Como así lo describieron Fachas con toga En previsión De lo que pudiera venir Al respecto De su esposa De manera que Si su esposa Finalmente Es encausada No será Porque su esposa Ha cometido Posiblemente Un delito Sino Porque Los jueces Tienen ganas Al presidente del gobierno Y han sido cinco días Que han servido para eso No para desmontar Los argumentos Que la acusación O que los denunciantes Han puesto sobre la mesa Porque en ningún momento Se ha entrado En el fondo del asunto Sino para Deslegitimar A priori Cualquier tipo de acusación Contra su mujer Señor Aquí hay una cosa Muy importante Porque Begoña Gómez Para hacer Todo este tipo De negocios Necesitaba Presuntamente Un colaborador Necesario Estamos hablando De su marido De hecho Las acusaciones Están Pensando Incluso Acusarle A Pedro Sánchez Por colaborador Necesario Es verdad Que esto Llevaría ya El tema Al Tribunal Supremo Pero todo esto No hubiera pasado Si no hay una persona Que está en el Consejo De Ministros Que Da Vida A esos Fondos Que se consigue O a esos Contratos Por ejemplo Como el de Barragés Claro Yo Que es la gente normal Los que En fin Te levantas todos los días Vas a tu trabajo Y tal Y dices Hombre Cómo no habré pensado Que Gana Es un magnífico país Como para que nosotros Le demos una ayuda Hombre Lo que primero Que te levantas Por la mañana Y dices Gana Me voy a ir De vacaciones A Gana Y luego Coges y dices Un empresario Oye Vamos a invertir A Gana Porque es que Me parece un sitio Genial Donde hay seguridad Jurídica Donde Donde yo creo Que España Se merece una ayuda Yo lo que pienso De verdad Es que Nos han tomado Por imbéciles O sea Es que me da igual Lo que diga un juzgado Es que yo La teoría De vamos a Criminalizar A la justicia Es obvia Pero Más allá De todo eso Yo creo que llega Un punto De que A la población española Nos han tomado Por estúpidos Y por idiotas O sea De verdad Pero ¿Alguien se puede creer Que nosotros Nuestras relaciones Milaterales Con Gana Se merezcan Unas subvenciones Majestáticas Para El subdesarrollo Del continente africano No me jodáis De verdad Es que Perdón por Por el vocabulario Pero es que A uno ya Parece tonto O sea Dices Ya está bien Ya está bien Y de todo esto Lo que más me sorprende No es Que estamos Atados de manos Todos aquellos Que pensamos Que el socialcomunismo Es una Ya casi una enfermedad Y más representado Por este matrimonio Lo que me da pena De verdad Me da pena Es que haya gente Que vote Que siga votando a esto Y que siga defendiendo a esto Y que sean capaces De irse a Ferraz Como vimos Pues probablemente Por un bocadillo Y una lata de Coca-Cola Me parece bien Muy ganés Muy ganés Muy ganés Que eran jubilados Pero De verdad Yo creía O tengo la Firme convicción De que mi país Tiene mucha más formación Que todo eso Es que eres buena persona No Lo que me da Pues me da De verdad que me da tristeza Me da tristeza pensar eso Porque Yo creo que a los políticos Lo que hay que exigirles Todos los días Es que gestionen bien Todo lo nuestro Para que cada día Seamos Tengamos más riqueza Seamos más competitivos A nivel mundial Y hombre Está muy bien Hacer acuerdos con Gana Pero los prefería Hacer con Estados Unidos No sé Pues hombre Totalmente de acuerdo Mira el negocio Que se nos fue Con las fragatas Por no acercarnos Un poco a Irán Que igual nos daba miedo Porque Yolanda Díaz Se nos podía Se le podía torcer Un poco la naricita Y nos quedamos Sin un gran negocio Para astilleros españoles Y bajar las listas Del paro Pues yo quiero leer Porque atención Que es verdad Que el gobierno socialista Pues tiene mucho poder Que está amenazando A los medios de comunicación A los jueces Etcétera Pero la semana pasada Se hablaba Que hasta 7 despachos De abogados Habían rechazado El caso Begoña Gómez Por las posibles Represarias Del gobierno de España Pero ojo Que eso ha cambiado Dicen que los abogados Se rebelan Ante las posibles Represarias de Sánchez 15 despachos Se ofrecen Para acusar A Begoña Gómez Se han ofrecido Ya a manos limpias 15 despachos O sea Lo que están viendo Es que se está quitando El miedo Porque claro Lo que estamos viendo Esto En el momento Que se controle La justicia Que se controle Todos los medios de comunicación Que Begoña Gómez Se salga de Rositas Si se sale de Rositas Porque no ha hecho nada Pues bien hecho Pero si no Que cumpla Lo que tenga que cumplir Pero la gente ya Yo creo que está perdiendo El miedo Ante la actitud de Sánchez Que es una actitud Más parecida A Chávez Que a un presidente De una democracia occidental ¿No? Hombre Yo creo que Que en esto De que haya 15 despachos Que se hayan sumado O hayan pedido Hacerse con el caso De la señora Gómez La actitud Al fiscal general Del estado Con lo cual Aquí pasa exactamente igual Claro Hay despachos abogados En particular De los grandes Que si les amenazas Con una inspección De Hacienda Pues te dicen Me voy corriendo Pero hay otros Hay otros Que ponderan Empiezan a hacer números Y dicen Hombre La publicidad Que voy a tener yo En este tiempo Me va a dar El suficiente ímpetu Como para las Probables pérdidas Que pueda tener Porque luego Ponte tú a demostrar Lo que te puede decir Hacienda Ponte tú a demostrar Si Hacienda te dice A, B, C o D Más Yo de hecho Si fuese jurista Y tuviese mi propio despacho Probablemente Ya habría tiempo Que hubiera Interpuesto Alguna acción judicial Lo que pasa Pero yo Vamos a ver Yo creo que tenemos Que aclarar varias cosas El porqué El novio De la señora Ayuso Tiene lo que tiene Con Hacienda Me da igual Que tenga o no Que tenga que ver No, no, no Algo No, pero Esto es importante No, es que a lo mejor No me he expresado bien Es que no tiene nada que ver Ni siquiera con el ejercicio Por los ejercicios En los que se presentaba Yo no tengo que defender A este señor para nada Si yo no voy a entrar Al fondo de la cuestión Pero a la gente Habría que contarle Yo no quiero entrar En el fondo de la cuestión Es la causa O sea, ese es Y esto creo que quede claro Es el objeto De un acuerdo Con la fiscalía Perdón, con la fiscalía Con Hacienda De ejercicios anteriores Por unas reclamaciones Que si me las ponen a mí Voy a juicio Hasta morir Que sí que sí Y que además Fueron negocios No hechos ni siquiera Yo no iba Yo no iba Yo no iba por el fondo A la cuestión Yo no iba por el fondo A la cuestión Luego ya la criticamos Ayuso lo que quiera Yo no iba por el fondo A la cuestión Yo iba por las maniobras Que ha urdido La fiscalía general Del estado Con la fiscalía de Madrid Para que el juez No admitiera Trámite la querella Entonces Cuando el juez Ha admitido la querella Se le ha perdido El miedo A la fiscalía Al fiscal general A la fiscalía de Madrid Y han dicho Los despachos Coño Perdón Si los señores Que representan Al novio De la señora Ayuso Han podido Nosotros también Y no nos echamos Para atrás Recordemos Que creo que fue Hazte oír El que demandó El que sentó A la infanta Cristina en el banquillo La técnica no ha sido buena Y yo insisto Si yo voy a hacer Mira lo que ha pasado Con todos los futbolistas Esto como líneas generales Hasta que llega uno Que se llama Sabia Alonso Y dice Por aquí no paso Por aquí no paso Y claro Lo que pasa es que es muy duro Pero a lo mejor Siendo el novio De la señora Ayuso Tiene que haber dicho Pues por aquí no paso Pues vamos a seguir amigos Porque la noticia esta Dice algo muy claro Dice Begoña Los bulos Y la regeneración De la democracia Dice No consta Que Begoña Gómez Haya formulado Demanda de rectificación Ni por lesión a su honor Imagen o intimidad Ni que se haya querellado Por injurias o calumnias Ni que haya acudido A la comisión De quejas De la AFAPE Señor Núñez Usted que Es un Fue en su momento Un periodista Que trabajó Muy reconocido Lógicamente Ha sido un ataque Sin precedentes A la prensa Un ataque Sin precedentes Pero sin rectificar Ninguna información Que es lo bueno De todo O sea En ningún momento Ni ella ha rectificado Ninguna información En medios Ni Moncloa Ni el Partido Socialista Simplemente Que es un bulo Que es un bulo Que es un bulo Que es la fachosfera Que son los jueces Y que es la ultraderecha Y los medios de comunicación De ultraderecha Eso es Ni siquiera Es un argumentario Para un niño pequeño Pero parece que le funciona A esta gente Parece que le funciona Porque hay una máxima Que en la derecha Solemos Admitir como válida Y yo creo que no lo es Una máxima Según la cual Dato mata relato No es verdad ¿Cuál es el dato? Que existen sospechas Muy fundadas De que esta mujer Lleva años Cometiendo Presuntos delitos ¿Cuál es el relato? Hay una Confabulación De juristas De fiscales De políticos De jueces Y de periodistas Contra el gobierno Progresista Y ese relato Ha hecho fortuna Y ese relato Gracias a la capacidad De fuego Desde un punto de vista Mediático Hablo Que tiene la izquierda Que controla Que controla los grandes Medios de comunicación Que controla La industria cultural Y la industria Del entretenimiento Ha conseguido elaborar Y tejer un relato Según el cual Los grandes poderes Fácticos Del estado Estarían Tratando de Moverle la silla Al presidente Del gobierno Y es un relato Que ha hecho fortuna Por eso Que no siempre El dato Mata relato La izquierda Es extraordinariamente Hábil A la hora De poner en circulación Este tipo de relatos Y con respecto Al papel De los jueces Todo el mundo sabe Que desde 1789 La revolución francesa El pilar De la democracia Además del sufragio universal Es trocear El poder del estado Para hacerlo más débil Y para que el individuo No sea una víctima Fácil del estado En que se divide En que se trocea En tres partes Poder Legislativo Judicial Y ejecutivo En el momento Que esa división Deja de serlo Y empiezan los poderes A fusionarse de nuevo Es decir De pasar Del nuevo régimen Otra vez Al antiguo régimen El sistema democrático Se resiente Y es lo que está Ocurriendo en España El poder ejecutivo Está en manos De Pedro Sánchez El poder legislativo Gracias a una política De geometría variable En el Congreso De los Diputados También está En poder de Sánchez Y el poder ejecutivo Es el único Que por el momento Se libra De este poder Omnímodo Del Partido Socialista El Poder Judicial Pero es que El Poder Judicial Sí, perdón Hay otro poder Que se le escapa Solo parcialmente Que es el poder De los medios De comunicación Frente a la Todopoderosa Prisa Que tiene La radio Más escuchada Del país Y el medio De comunicación El periódico Más leído Del país Hay medios Con Mucho mérito Muy voluntariosos Hoy estamos En uno de ellos Pero que no Alcanza La capacidad De fuego Que tienen Los medios De izquierdas Y sin esos Contrapesos Tenemos el derecho Y casi la obligación Moral y política De criticar Al gobierno Si se nos hurta Esa posibilidad De criticar Y de fiscalizar La labor del gobierno Una democracia Deja de serlo De hecho Una dictadura Se caracteriza Principalmente Por la ausencia De medios críticos Y la obsesión De Pedro Sánchez Es a través De las estratagemas Legales y jurídicas Que se le ocurran Y se le ocurrirán Muchas a lo largo De los próximos meses Tratar De sofocar La crítica Periodística ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé ¿Cómo lo puede conseguir? Sin que se resienta La democracia española Señor Muy rápido Yo Hay dos cosas Ahora que hablamos De los medios El complejo De la derecha española Y del Partido Popular Español En los medios De comunicación Me parece Iba a decir insultante Pero Es que no hay que ser Más papista Que el Papa Yo que he sufrido Televisión española También he sufrido Telemadrid También Es que estando Perdón Esperanza Aguirre Isabel Díaz Ayuso A mí me llamaban De Telemadrid Joder Y a mí me reconocieron Hombre Es que no se puede ser Tan de derechas Yo digo ¿Cómo de derechas? Y dicen No O tan liberal Eso me lo han reconocido A mí Periodistas de Telemadrid Y me dejaron De llamar Iba a la uno Como me ha pasado a mí Nos ha pasado A muchísimos A muchísimos ¿Por qué existe Ese complejo? ¿Por qué? En Televisión española Da pena A brote de Madrid Porque estamos Estás tú aquí probablemente Pero Tú ves Canal Sur Y dices Si lo único que hace falta Es hacerle la ola Al Partido Socialista Ya podemos Ya podemos en Canal Sur Pero hombre Yo de verdad Creo que Ese complejo A la derecha Impide Impide Que podamos Hacer el relato Y dar la batalla Cultural Como creo que se debe de dar Porque Ahora Bueno Ahora se ve que Ha habido una evolución En esto de los medios Y cada vez hay menos complejos Pero es que de verdad Era como No 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 hagamos nada En Canal Sur No hagamos nada En Canal Castilla y Mancha No hagamos nada En Tele Madrid Porque Tenemos que ser más papistas Que el Papa ¿Cómo no vamos a perder el relato? Yo creo que precisamente A la presidenta Ayuso Se la pueden acusar De muchas cosas Pero La falta de valor Y de coraje A la hora de defender Sus postulados ideológicos No es uno De sus defectos Y es una mujer No a nivel personal No evidente Corajuda Que es Firme partidaria No solo de gestionar bien Desde un punto de vista técnico Sino también De defender Sus ideas Joder Defendió Las ideas de la libertad Durante Los momentos Más difíciles Y cuando la libertad Estaba más amenazada Que fueron Los meses Y casi años Que duró La pandemia Ella ha hecho Un ejemplo De coherencia política El más difícil De todos Y no es una mujer Precisamente Las críticas Que le llegan De la izquierda Son durísimas Precisamente por eso Por no callarse nunca Yo he visto A la presidenta Díaz Ayuso En la Asamblea de Madrid Hace no más de un mes Morirse de la risa De la izquierda ¿Os acordáis del pato Este que se murió? Que era mentira Que luego no se murió Ocurrió como consecuencia Decía la izquierda De una mascletá En el parque del retiro Estaba muerto Y el pato se quedó Con las patas para arriba Y la presidenta Les decía esto A la izquierda Y a Más Madrid Muriéndose de risa Tendríais que ver La cara De los diputados De Más Madrid Y de los diputados Socialistas Tan acostumbrados Como están A que desde la derecha Les concedamos Una suerte De superioridad moral Pero Ayuso no Ayuso no Ayuso se reía De lo que hay que reírse Oiga Están ustedes Montando aquí Una revolución Porque presuntamente Ha habido un pato Que se ha quedado boca arriba Después de escuchar Una mascletá Se nos está yendo un poco Y la presidenta Se reía Porque ella está acostumbrada Ella Le ha negado Desde el primer momento La superioridad moral A la izquierda Oiga No Yo creo que estamos En igualdad de condiciones Pero si usted Se empeña mucho En hablar de superioridad moral La tenemos nosotros Que fuimos los que derribamos El muro No los que lo pusimos de pie Pero habrá que venderlo Con los medios que tengamos En este canal Se intenta vender En otros muchos Se intenta vender En Telemadrid Creo yo Que se debería De intentar vender Y yo no Digo Insisto No quiero poner foco En las televisiones Controladas Por lo que puede ser La derecha española Yo no veo Que haya Una lucha intelectual Como la tienen Los del otro lado O me puedo comparar Televisión española Con Canal Sur Vamos a continuar Y vamos a continuar Con esta noticia Que habla Que las asociaciones Mayoritarias De fiscales Atención Rompen con García Ortiz Por poner en duda Su independencia Tenemos al otro lado De Sky Al señor José Antonio Vera Buenas noches Don José Antonio ¿Cómo está usted? Buenas noches Don Jesús Bueno Estamos viendo Que el señor Ortiz Tiene una auténtica Rebelión No solo Lo hemos visto Aquí en Madrid En el caso Del novio de Ayuso No había ningún Fiscal Que quisiera participar De Madrid Ha tenido que traer Uno de Extremadura Pero hemos visto También Que ha atacado A las diferentes Asociaciones Pues diciendo Más o menos Que estaban ligadas A partidos políticos Y ya le están dando La espalda ¿Hasta dónde puede llegar Esta rebelión De los fiscales Contra un tipo Que está poniendo En riesgo La carrera Los trabajos De esta gente Al intentar actuar De una forma Muchas veces No conforme La ley Bueno Yo creo que Lo que le pasa Al fiscal general Del estado Es aquello Que se dice Que piensa el ladrón Que todos son De su misma condición Y claro Como él está Tan absolutamente Vinculado Al gobierno Al presidente del gobierno Y al partido socialista Hay que tener en cuenta Que en la época En la que En la que Él todavía no era fiscal Del estado Pues participaba En actos electorales Del partido socialista Entonces bueno Piensa que todo el mundo Tiene la misma La misma dependencia Orgánica De los partidos Por el simple hecho De que evidentemente Él la tiene Y claro A mí me parece Que hace muy bien La asociación Mayoritaria de fiscales Pues levantándose De la mesa Oiga Si usted quiere negociar Con nosotros O quiere hablar Con nosotros Que luego ya veremos Si llegamos A algún tipo De acuerdo O no Lo primero Que tiene que hacer Es respetarnos Lo que no puede ser Ir a esa reunión Pues echándonos Los perros Acusándonos De que estamos Directamente Al servicio De los partidos Etcétera Ese asunto Que está detrás Esta nueva maniobra Que sería la segunda Después de Tratar de De imponer Un consejo De poder judicial A la medida Del gobierno Que es La de conseguir Que sean los fiscales Los que Hagan las investigaciones Es decir Los que Instruyan ¿No? Y esto En las actuales Circunstancias Es un tema grave Porque claro Una fiscalía Que depende del gobierno Los fiscales Evidentemente Claro que pueden Instruir Pero para eso Hay que cambiar Completamente El estatuto De la fiscalía No puede Depender del gobierno Ni de este gobierno Ni de ningún gobierno La instrucción Tiene que ser Absoluta Si los fiscales Instruyen Por ejemplo El caso Begoña Gómez Directamente Estaría desestimado Claro Claro Bueno Por eso Por eso La asociación Mayoritaria de fiscales Lo que plantea Es que Muy bien Ellos no se Ellos no se niegan A que los fiscales Puedan instruir Ocurre en otros sitios También En otros países Bueno En Estados Unidos Ocurre pero Los fiscales Son elegidos En elecciones libres Con lo cual Es una cosa diferente Si la fiscalía Es absolutamente Independiente Bueno Pues ese trabajo Si se podría hacer Pero ¿Quién nos garantiza Que en los actuales Momentos La fiscalía Es independiente? Nadie Que ya lo dijo El presidente del gobierno ¿De quién depende La fiscalía? No Pues ya está Entonces Cuidado Porque es un tema Este es un tema Espinoso Y muy peligroso Porque esto es acabar Con toda la posibilidad De fiscalización De un gobierno De un partido Que está en el gobierno Etcétera Etcétera Pero están detrás De ello Y están empeñados En colocarlo O sea Primero El tema Del Consejo Del Poder Judicial Y segundo El tema De que instruyan Los fiscales Quitándole a los jueces Esa responsabilidad Y bueno Pues ya veremos Esperemos Que no lo consigan Lo que pasa Es que como están Empeñados En gobernar A golpe de decreto Cualquier cosa Puede ser esperable Y como Europa En principio Parece como que sí Que está ahí Pero luego se quita En medio Pues al final Resulta que también Vamos a estar Bastante solos Pues señor Vera Como siempre Un placer Tenerle aquí En el Mundo del Rojo Recibo un fuerte abrazo Por tu abrazo Buenas noches Buenas noches Y amigos Nos vamos a ir Un instante a publicidad Pero no se me vayan Porque atención Vamos a hablar De que la policía Atención Ha localizado Una carta clave En el caso mascarillas Un mayor beneficio Aún si cabe No se me vayan Vamos a contar Todo esto Después de publicidad Full Seguridad Protege tus activos De la ocupación Mediaciones legales Y efectivas Cobertura inmediata 365 días al año Full Seguridad Con el mundo al rojo Una noche larga De fiesta Con los amigos Has terminado Cansado Y con una copa De más Ahora en exclusiva En Naturhaus Staff Detox El remedio Que acaba Con esas resacas Eternas Del día siguiente Acércate A tu tienda Más cercana O visita Naturhaus Punto es En Plus Ultra Líneas aéreas Sabemos que las cosas Más importantes De la vida No se ven Se sienten Son esos lazos Que nos atan fuerte A nuestra gente A nuestros sueños Aunque estemos A miles de kilómetros No importa De donde vengas O a donde vayas En Plus Ultra Seguiremos volando contigo Para que nunca te falte Lo más importante Los lazos Que nos unen Plus Ultra Líneas aéreas Lazos que nos unen